Doctora, pues muchas gracias, estamos muy conformes, muy contentos, alegres porque esto era un deseo que ella traía hace mucho tiempo y sus sueños se le cumplió gracias a Dios y a usted, le agradece mucho a parte de mí, a la familia, todos contentos y muchísimas gracias. Que la felicitamos y que tenemos que venir a verla a disfrutar. Bueno, primero es un incentivo para una gran deportista que nos ha dado muchas glorias y que por supuesto a Colombia también, y eso pues, eso lo llena a uno de mucho orgullo, pero una mujer, madre de casa de familia, con tres hijos, con dificultades y cuando ella nos pidió que le ayudáramos con esta casita, pues gratamente yo le dije que sí, que íbamos a trabajar para eso. Trabajamos con el secretario de vivienda, con la empresa privada, con la empresa privada nos dio todo prácticamente, los recursos para poder hacer esta casa, que no es una casita, es una casita. Entonces yo creo que, pues me siento muy feliz de que ella pueda ya estar muy bien con sus hijos, pero aquí está una, ¿estás contenta? Cumpliendo lo prometido, doctora. Ah, sí, cumpliendo lo prometido, eso fue en un conversatorio, que nos comprometimos y bueno, aquí estamos cumpliendo. Y las hijas, pues que, ¿ustedes están muy contentas o no? Y son atletas también, son atletas. ¿También son atletas? Sí, de jabalina. Y como ayer estamos haciendo la pista, la pista de atletismo, y están felices porque yo creo que al final de enero terminamos la pista atleta. Hoy fuimos a verlo, y si tú alguna va a quedar un estadio. Yo quiero ir a mirar. Un estadio de alto nivel a nivel, de nacional. Yo quiero ir a mirarlo. O sea, hay carriles, una cosa estupenda, doctora, muchas gracias. Muy bueno. Y eso con el apoyo y la ayuda de Coldeportes. La gran libro del tanque, cuando estén en Coldeportes nos apoyamos. De todas maneras, es algo muy maravilloso porque, pues, para uno tener la casa, como si no lo tienen la casa, uno no tiene como salir de sato. Y eso fue una gran bendición. Y de verdad, como a Nadia y la Francisca, muchas gracias por todo. Y la verdad que es un gran orgullo de estar aquí con los dedos, con todos que están presentes. Muchas gracias a todos. También al doctor Juan Luis Zapata, a toda la gente de Intervalle que han estado en todos sus recorridos y, de verdad, mil gracias a todos. Muy bien. Una hija. Ah, esta es la otra hija. ¿Y usted, estás contenta o qué? Ah, que mucho. Hay que venir es cuando ya se pasen. ¿Anaugurarla? Hay que inaugurarla. Qué gran fiesta aquí. Bueno, me alegro mucho, mija. Gracias.